Para iniciar con el parte epidemiológico del día de la fecha, desde el día de ayer en la provincia de Entre Ríos hay un nuevo caso confirmado. Corresponde a un adulto joven de la ciudad de Concordia que se encuentra en este momento aislado y con un buen estado de salud. En total los casos confirmados son 29, permanecen 9 en estudio, ya se han descartado 714 casos y hay 752 que se han estudiado. En este momento la situación epidemiológica sigue siendo estable, ha sido en el último mes de esta forma. Lo que sí, bueno, desde el Ministerio de Salud de la provincia queremos avisar a la población de que hay que redoblar los esfuerzos en el marco de la nueva flexibilización de la cuarentena a tomar todos los recaudos que lleve la situación para seguir manteniendo de esta forma la situación estabilizada. Estos dos meses casi en la provincia ha sido bastante, por suerte, ha sido bastante lento y estabilizado el avance, y en el caso de ir abriendo esta flexibilización de la cuarentena que se viene dando hace unos días atrás, nos hace abrir los ojos y redoblar el esfuerzo a la hora del seguimiento. En los casos que se siga manteniendo, en el caso hipotético que se siga manteniendo de esta forma, la flexibilización se va a seguir autorizando. Si se avanza con los casos y se duplican los casos más rápido y esto de uno o dos casos cada tanto que se vayan actualizando los casos confirmados empieza a avanzar, sin dudas va a haber una estrategia de ir cortando algunas de las actividades que se han abierto para ir otra vez volviendo para atrás y haciendo que la curva siga manteniéndose plana y no comience un pico rápido. El circuito de los repatriados, ahí pueden ser de dos lugares. Desde un primer momento se trabajó con los repatriados de fuera del país que por medio de la Dirección de Inmigraciones de la Nación ellos nos envían los listados a la provincia para que nosotros tengamos el dato y hagamos la pesquisa y los llamados más que nada a todas estas personas y también esta comunicación va para los intendentes para que hagan el control por medio de los nodos epidemiológicos en cada localidad. Eso se viene haciendo desde un principio, ahora con la nueva autorización para circulación para repatriados pero dentro del país, dentro de las fronteras de la Argentina, también existe un circuito donde esa información a nosotros nos llega por medio de la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Salud por medio de la Dirección de Epidemiología hace la pesquisa de todas las personas, se hace el llamado obviamente con las recomendaciones estrictas de cada aislamiento que cómo se debe cumplir, teniendo en cuenta de qué lugar vienen. No es lo mismo venir de una zona de circulación, de una localidad donde no haya circulación activa del virus.